¿Cómo les va? ¿Qué dicen? www.mendoza.net o diario Mendoza.net, si no Mendoza TV, la plataforma digital donde encontrás todo lo referido a lo audiovisual en la provincia de Mendoza. Jorge Ina Flores, hola Jorge, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, cuarentena, encierro, este proceso de salida que es lento, tenemos que seguir encerrados, hablamos de la fobia en el video anterior, ¿cuáles son los consejos o qué nos podés decir, cómo podemos encarar el proceso de combatir esta fobia? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, en realidad el manejo es tan, digamos, tan personal, quienes nos dedicamos a acompañar y a compartir lo interno con las personas, entendemos que cada uno de nosotros ha ido creando y construyendo una fórmula personal para poder vivir. No nos olvidemos que lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido es lo que nos va marcando a qué le tenemos miedo, a qué le nos provoca tristeza, qué nos provoca enojo. Si pudiéramos compartir en esta situación que estamos viviendo, yo arrancaría con el primer concepto, el miedo nos paraliza. Al paralizarnos, no, no tomamos decisiones. Y hay algo que se provoca en nuestro interior, que es la tristeza, que está asociada con la culpa. Y la culpa es proyectar y no hacerse cargo. Entonces, para empezar con algunos tips de estos comportamientos, yo podría invitarlos a, primero, entender qué es lo que me está pasando en esa situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que me provoca el miedo? ¿Y con qué me conecta? ¿Me conecta conmigo? ¿Está conectado y ligado a una relación que tengo con otra persona? Pero siempre haciéndome cargo. Yo, único, única, responsable. Segundo, poder vincularnos y buscar algo, por más simple que sea, que nos conecte con el bienestar, que nos haga sentir bien. Algo que nos gusta. ¿Qué puede ser? Cocinar, pintar, salir al patio de casa, sentarme del sol. Algo a eso hace referencia. Esa, te gusta cocinar, te acordaste de un CD, de un disco que escuchabas con tu marido, te gusta un libro, una peli que viste 20 veces, pero que te conecta con la satisfacción. Está bien, perfecto. Querés poner música y bailar. Y de ahí empezar a invitar a aquellos que comparten, porque ahora consideremos que hay gente que está acompañada por su familia y gente que vive sola. ¿Sí? Entonces, conectar los que tienen la posibilidad, conectarse con la gente que los acompaña y compartir. Bien. Compartir. El gusto, por más simple que sea. Y empezar a entender que si tengo miedo, me hago cargo. Pero encontrando, que nosotros en psicología llamamos el optimismo, redireccionando el pensamiento. A la señora, al señor, a los que nos están escuchando. Entender qué me pasa y llevar a mi pensamiento por otro caminito. Lo que yo pienso, lo voy a sentir. Si yo pierdo mi libertad, no acciono. Culpo, peleo, me amargo, niego la realidad. Y si me conecto, que algo me hace sentir bien, empiezo a fluir y suelto. Lo que sea, el detalle más mínimo y doméstico puede ser una gran ventana para liberarnos de aquello que nos imposibilita y nos resta valor a nosotros. Jorge Lina, te mando un beso grandote, muy claro, muy simple. Un beso enorme y hasta el próximo encuentro. Gracias, gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo encuentro aquí en DiarioMendoza.net, en Mendoza TV, en la plataforma digital donde encontrás todo.